En completo estado de ebriedad, un joven perdió el control de su vehículo e impactó un poste de concreto, el cual derribó, causando un desabasto de energía eléctrica en gran parte de la colonia Guerrero. Increíblemente, el conductor resultó ileso, pero quedó remitido ante las autoridades correspondientes. Al filo de las 3 de la mañana, se reportó el desabasto de energía luego de que se escuchó un estruendo. Segundos después, varias llamadas al sistema de emergencias informaron de un poste caído sobre el boulevard Guerrero, metros antes de su intersección con el periférico LEA, además de que un automóvil estaba incrustado en dicho poste. De inmediato, se canalizó el reporte al personal de la CFE, además del personal de tránsito y de Cruz Roja, acudiendo en la brevedad de lo posible para brindar apoyo a un joven estudiante de jurisprudencia. Luego de que se cortó la energía, los paramédicos se acercaron al vehículo para descender al joven e intervenirlo, pero este terminó ileso ante el accidente, pero se encontraba en completo estado de ebriedad, desconcertado ante lo que había sucedido. Mientras el joven conductor se encontraba en la ambulancia de Cruz Roja, el personal de la CFE realizaba las maniobras para retirar el poste caído, por lo que los elementos de tránsito tuvieron que cerrar la circulación de este boulevard por más de hora y media, restableciendo la circulación alrededor de las 4.30 de la mañana, cuando el poste y el vehículo fueron retirados del lugar, al igual que el responsable del accidente que fue consignado ante el Ministerio Público. Para RSG informó, Christopher Banegas.